Daisy, estuviste de cumpleaños y te la voy a celebrar haciéndote una tarjetita porque eres la mejor y la voy a hacer con plástico reciclado. Los materiales son una tabla de planchar con una linda plancha, papel mantequilla y mucho, mucho, mucho plástico. Mucho desecho. ¡Qué terrible! Lo primero que vamos a hacer es cortar este lindo papel musical. Me siento como en el Kindergarten. Ahora viene el proceso de pegar el plástico en la tarjetita. Le plancho la tarjeta, se la plancho. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo a ti! Daisy. La plancha está caliente. Pero no quema de papel. Si hago un incendio, tengo seguro, ¿cierto? ¿Soy scared? ¡Mira, mira! Ahora tengo que sacarlo. ¡Ya vamos, ya vamos a lucernos! ¡No! ¡Se me metió! Ok. Eso fue intento número uno. Me decidí por un approach más estándar y voy a pegar con pegamento. Es para shoe leather, zapatos y cuero, pero bueno, plástico igual, ¿no? Vamos a tomar esta tirita de notas musicales y la voy a poner... shoe leather, pegamento, shoe leather, shoe leather, shoe leather, shoe leather. ¡Mira, el shoe leather lo hizo! ¿Cómo se ve? ¡No se ve feo tan bien! ¡No va a ser la mejor tarjeta del universo! Pero es para ti. Porque te lo mereces. ¡Te mereces la tarjeta de tu amiga Sophie! No sé si eso es una ventaja o desventaja. Shoe leather. Mmm... ¡Oh, shit! Los vecinos. Reciclamos una hoja de papel random. Le aplicamos shoe leather también aquí. Shoe leather. Shoe leather. Shoe leather. Tengo la entrada de la tarjeta. Con una mona adentro, con notas musicales muy feas. ¡Lindo, no? ¡Oh, shit! Se pegó el plástico con chetumá. ¡Vamos a planchar nuevamente! ¿Ok? Y ahora que hay papel blanco abajo, yo creo que se va a ver mejor. Si no... ¡Oh, yeah, 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 yeah! ¡Nain, nain, nain! ¡Pégate! ¡Pégate mucho! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Se pegó esto! Ok, le vamos a sacar esto Vuela, vuela, vuela Verás que todo es posible Ok, ¿qué hacemos ahora? ¿Te gustan las galaxias? Mira, tengo unas galaxias que hice hace mucho tiempo La web cósmica de las galaxias Uy, 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 uy Como que le dieron besito Le vamos a aplicar Nuestro queridísimo Shoeleather, shoeleather 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 ¡Feliz cumpleaños, Stacy! Voy a tomar otra hoja de papel Y voy a rellenar Todo lo feo Shoe, shoe, shoeleather Vamos a compensar Esta barra blanca Con algo más abajo Para enmarcar La experiencia artística ¿Qué opinas? Entre las montañas Y el mar La de Isindó Mira, mira, mira ¿Te acuerdas de Simt? Tú estuviste en Simt Voy a poner montañas en un lado Porque dice Entre las montañas y el mar La de Isindó Para de encantar Entonces tengo que poner montañas Y ahora voy a poner mar Mucho mar En el mar La vida es más sabrosa Está el sol Está hecho de queso Queso de fondilla Voy a Hacer Un honguito 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 Tengo una idea Uy Ya está Mira, está Mira Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Daisy, Daisy Esto es para ti Feliz cumpleaños La vida es la